Apoyado por el petrismo, el ministro Velasco entra y empuja por quedarse con la dirección del Partido Liberal. El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro busca arrebatarle el manejo del partido al expresidente César Gaviria, quien ha sido crítico al Ejecutivo, con todo, y que la colectividad sigue declarada como partido de gobierno. Con miras a la convención del Partido Liberal, que se realizará entre este jueves y viernes en Cartagena, este lunes se conoció que el exministro del interior Luis Fernando Velasco buscará entrar en la puja por la dirección de la colectividad, que hoy lidera el expresidente César Gaviria. Sumado a Velasco y Gaviria, otros aspirantes a la dirección son el senador Alejandro Carlos Chacol, Gloria Gaitán Jaramillo, hija del fallecido Caudillo Liberal Jorge Luis el Gaitán, Juan Felipe Namén, eis de Bogotá y secretario del directorio liberal en la capital, y el militante Felipe Melo. Por otro lado, con miras a concretar una dirección colegiada fueron inscritas dos planchas, una liderada por Velasco y otros congresistas alpines al gobierno de Gustavo Petro, y otra encabezada por Chacón, con participación de parlamentarios como Juan Pablo Lozada, según información divulgada por la emisora W Radio. Al parecer Velasco, que ha ocupado varios cargos dentro del gobierno de Gustavo Petro, buscaría llegar a la cabeza del liberalismo para reforzar los sectores petristas que han apoyado al Ejecutivo y restar poderío al expresidente Gaviria, quien suma varios años al frente del partido, ha sido opositor del gobierno y quien ha sido criticado por las demoras a la hora de convocar la convención. Este mismo lunes, el ex ministro se refirió al proceso y reclamó que, a través de una resolución firmada por Gaviria, sea vía libre a que líderes regionales pueda recoger votos de los delegados para votar en su nombre. Que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista repugna en la conciencia de los demócratas. Y, por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática", reclamó Velasco. El ex ministro fue secundado por el propio Petro, quien cuestionó si hay un liberalismo antiliberal, y en referencia al expresidente Alfonso López Pumarejo, aseguró que la revolución en marcha está de vuelta. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo", declaró el jefe de estado. La convención liberal es el máximo espacio de participación para que sus miembros influyan en la toma de decisiones internas. La colectividad bajo liderazgo de Gaviria celebró su última convención en agosto de 2020 de forma virtual, pese a que la norma indica que los movimientos políticos deben celebrarlas cada dos años. El asunto ha sido reclamado por varios congresistas de la colectividad e incluso llegó al Consejo Nacional Electoral CNE, que en julio de 2023 componencia de la magistrada de origen petrista Fabiola Márquez sancionó al partido.